Sobre todo si te gusta leer a Cortázar, Iri. Así es, una campaña en redes sociales a través de la plataforma oiga.me para liberar a Cortázar. La campaña se llama Free Cortázar y lo que pide es que sea de dominio público la obra del escritor argentino que hace muy poquito hubiera cumplido 100 años de vida y que según la legislación local los derechos de autor se liberan a 70 años de fallecido el autor. Entonces esta campaña lo que le pide a todos quienes sean amantes de Julio Cortázar, de los cómics y de la literatura que aporten su firma digital tanto en Twitter con el hashtag Free Cortázar como en el sitio oiga.me Esta es una iniciativa del periodista y escritor Bernardo Gutiérrez y lo que quiere hacer en principio es liberar el cómic Fantomas contra los vampiros de las multinacionales a modo de bastión contra las instituciones que manejan los derechos de autor de Argentina. En esta obra justamente Julio Cortázar habla de un personaje justiciero, revolucionario que va en contra de las multinacionales. De todos modos, la ley indica que el derecho de autor tiene 70 años después de la muerte así que hasta 2054 creo estos derechos no se van a liberar pero pueden participar de la campaña o al menos discutir este tema que es interesante. ¿Cuánto tiempo después de la muerte del autor los derechos son cobrados por los familiares o si pasan a ser de dominio público? Es decir, de todos y los podemos usar para ser... En el editorial no podés revistar un libro cuando ya el autor tiene tantos años de fallecido. Así es. Es interesante discutirlo por el momento son derechos que están protegidos por la propiedad intelectual y que no se pueden reeditar a menos que pagues lo que corresponde. Muy bien, gracias Siri. Vamos a continuar con el...